Buenos días amigos de Presencia Digital, nos encontramos en la rueda de prensa de Marcos Yuna, a previas de poder realizar una pequeña entrevista. Ya me han dicho que me han presentado, pero yo me voy a presentar mejor, desde España, con una fiesta que está llevando por Chile, agosto, por el Perú, septiembre por Estados Unidos y quién sabe hasta dónde, nuestro amigo Marcos Yuna, aquí estoy, parece que estoy haciendo un show. Bueno, muy feliz de volveros a ver a todos, ya sabéis que vuestro Marcos Yuna es del Perú y Balneario, me siento en casa, como a mí me encanta veros, estoy soñando con ir a tomar un sentadito, un chafi, y sobre todo y lo más importante, presentarme con mi gente del Perú. De hecho, pasé por aquí, fue mi último momento antes de que llegara la pandemia, justo pasé por Lima. De ahí ya nos, ahí que estaba en México, porque, como sabéis bien, mis dos hijos han hecho la serie de Luis Miguel. Entonces estábamos grabando ahí, en México, y mi última parada antes de que nos encerraran a todos, a todos, a todo el mundo, pues fue aquí en Perú. Y, bueno, no sé, era marzo del 2020, no sé, o vemos 19, no, 20, 20, 20, 20, 20, 20, va a salir bien. Ha sido, yo voy explicando cosas, porque si ya no me preguntaréis, porque ya lo voy a explicar, pero, ha sido dos años muy duros, muy duros como todos, no solo por estar encerrados o no, sino por la dificultad de trabajar, me he reinventado un poco, estuve dando como profesor clases de campo por internet, era algo que me, que siempre estaba curioso, y bueno, con todo lo que he aprendido, no puedes también ayudar a otra gente, es increíble ver como mis alumnos siguen avanzando tanto, eso me llenó el corazón y me dio esperanza de que, de que bueno, que seguía yo estando en la música, estaba componiendo, estuve con mis hijos mucho también, eso fue muy bonito, porque siempre viajo tanto que a veces no cuesta estar con ellos, y nada, después de esto, pues nada, hemos empezado, el otro día se me ocurrió decir, vamos, ya empezar a cantar otra vez, ya se acabó, no se ha acabado nada, aquí estamos todos con mascarilla, pero esperemos que se acabara ahí aún, pero sobre todo las restricciones, si nos han acabado, se me ocurrió decir, venga, va, voy a empezar, oye, empezamos a abrir una gira posible en diferentes países, y me empezaron a llamar, de hecho me queda mucho, me queda Ecuador, me queda Costa Rica, me queda muchos lugares que quieren que vaya también, pero lo más importante de esta mañana, acabo de llegar desde Chile, estuve cantando jueves, y afortunadamente veo que la gente me sigue siguiendo mucho, esas canciones que hemos hecho durante casi 30 años, llevo 29 años, siguen estando en el corazón del público, y eso es increíble, ya creo que mis canciones ya casi que no son mías, son de la gente, y sentir ese cariño después de más de dos años, no me han saltado las lágrimas, pero quizás este día 3, me van a saltar, porque si hay algún lugar donde me quieren también muchísimo, es Lima y todo, pero en general, y aparte de estar empezando, que voy a cantar con Diango, va a estar orgullo, pero eso sí lo quiero hacer, cantar con Diango, pero este viernes, pero más adelante si lo quisiera, con Diango y con mis dos hijos, que ya sabéis que la mala bella, como la canta de el mayor, no hay que lo gane, y entonces voy a estar primero a mostrar aquí, en Bianca, no hay que ir enmascarados, no hay que ir enmascarados, no hay que ir enmascarados, primero estamos en Bianca, le gustamos en Huancayo, en una que se llama, no lo sé, Román, pero es como un espectáculo, un café, un café, un concierto, un café, un concierto, bonito de ir a sitios que a veces no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no hay nunca, pero bueno, me da igual, si he ido, nos vamos a encontrar, y si no he ido, pues también, y luego os daremos, eso, 3, 4, luego día 6, estamos en Juzco, en el Teatro Municipal, maravilloso, una suerte de poder estar ahí, Juzco, me encanta el Juzco, no he estado tantas veces, por supuesto, en el Museo Machu Picchu, que no, no sé si todo el mundo, bueno, si uno como estrajeito es una oportunidad, es un Museo Machu Picchu, estuve cantando en Juzco dos veces, o tres, y me vuelvo a reencontrar, y luego día, domingo, día 7, estoy en el Child, no sé si voy a hacer muy inglés, en el Child Bar, en el centro de Lima, así que tenemos una semana bien bonita, bien cargadita, y celebrando un poco muchas cosas, acordaros que, con la banda Juz Salsa, hicimos una canción que se llama Sentir, y había sido un boom, eso me han dicho, porque yo no estaba, estábamos todos encerrados, pero me dijeron que, que estoy sonando muchísimo, y que va a seguir sonando, así que, también me voy a reencontrar con ellos, a ver si hacemos más cosas juntos, y no sé qué más deciros, cualquier cosa que tengáis que decir, yo hablo mucho, ya cállate, Marcos, vengo sin dormir, he dormido como una horita en la vida, porque ya estábamos haciendo concierto, entonces el vuelo, desde Santiago de Chile, sale a las, así que tenía que estar a las, dos, tres, al aeropuerto, para llegar aquí a las siete, y estar con vosotros, y yo no sé cómo que tengo energía, si, son tres horas y media, si. ¿Cómo te has recibido, es increíble, increíble, me gustaría que hubiéramos tenido una pantalla, os voy a enseñar mi teléfono, si queréis, como yo desde, en mi escenario, he firmado a diferentes lugares donde estaba viviendo, ya llevamos, siete conciertos, y como la gente ha llegado en masa, y cantamos mis canciones, yo creo que, todos nosotros necesitamos, necesitábamos, necesitamos, reencontrarnos con una vida, otra vez medio normal, con nuestros artistas, con nuestras canciones, salir, y eso yo creo que es lo que se está dando a ver, ¿no? y por lo que vemos aquí en el Perú también, me están diciendo que, que vamos muy bien, no sé si hay algún estado por vender, pero, saber que va a venir tanta gente a verme, pues, me hace, infinita ilusión, sentirme artista, sentirme cantante, sentirme que sigo vivo, sentirme vivo, más allá de que no lo diga, uy, no paras, no duermes, viajas, subes, no me importa, esta es mi vida, creo que he hablado mucho, vamos a ir a la gente, Marcos, gracias, y más bien, vamos a hacer la atención de fotos, muy bien, buenos días, nos encontramos con Marcos Yunas, ha venido directamente de España, para encontrarse con su público peruano, ¿cómo te sientes estar en nuestras sierras, Marcos? Pues, como siempre, espectacular, amigos de Canal 49, son 29 años, que para mí es casi un número muy redondo, nací el día 29, así que, para mí el 29 es muy importante, hace 30 años que empecé con esta canción, y es que vale la pena, y saber que vosotros seguís ahí, es como que dices, wow, son muchos años, y la gente me sigue viniendo a ver, y por supuesto, yo también me tomo mi tiempo para ver y saber ustedes, con muchas ganas de hacer estos conciertos que se vienen ahora, muy bien Marcos, entonces podrías invitar a toda la región de la Mayeca, y a todo el Perú, a tus conciertos, que partimos el 3, ¿verdad? vertimos el 3 aquí en Lima, en el Bianca, y ahí nos vamos el 4 a Boncayo, nos vamos el 6 a Cusco, y el 7 volvemos a Lima, en el Jail Bar, y a toda la gente de la Mayeque, y a toda la gente del Perú, por supuesto, les espero con todo el corazón, en la mano, porque tengo muchas ganas de presentarme, y volver a vivir, que somos uno, en Perú, y Marcos Yunas, seguramente, eso no lo había dicho, igual volvemos en octubre, vamos a ver si, si se cierran las cosas, Marcos, y qué es lo que más te gusta, el pisco o el ceviche? Uy, qué pregunta más trampa, me gusta todo el ceviche tiradito, el lomo, el lomo saltado, no tanto, porque el lomo somos, nosotros en España somos muy de carne también, pero, rochalfa, todo, el pollo, aquí, aquí de pollo, no tengo tantas ganas de volver a estar comiendo esta comida, y el pisco, sour, catedral, amigos del canal 49 y presencia digital, aquí está Marcos Yunas, que os manda un abrazo muy grande, y ojalá nos reencontremos prontito, cara a cara, chao. Marcos Yunas, ya está en nuestro país, para realizar un ground show en vivo, este miércoles 3 de agosto, a partir de las 8 de la noche, en el centro de convenciones, Bianca de Barranco, las entradas las puedes encontrar en teleticket de Wong y Metro, también, si estás por Huancaio, va a asistir el 4 de agosto, en Roma Café Lunch, el 6 estará en Cusco, en el Teatro Municipal, y el 7 cantará en el Yelrot del centro de Lima, a partir de las 5 de la tarde, así que, no te pierdas esta gran oportunidad, de cantar sus mejores canciones de Marcos Yunas. Marcos Yunas, también tendrá un invitado especial, se trata del exitoso imitador de Django, Jairo Tafur, quien tendrá la oportunidad, de interpretar los mejores temas, del cantante en español, además, de un número sorpresa, para deleite de todos sus asistentes. Antes de terminar, te invitamos a que sigas en nuestras redes, nos encuentras en Instagram, YouTube y TikTok. Recuerda, estamos como Presencia Digital. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!